Hola familia, hoy les estamos dando la bienvenida a conocer una hermosa parcela de campo la cual está ubicada a 55 minutos de la ciudad de Cali y a tan solo 3 minutos de vías pavimentadas Cali Vial, kilómetro 30, Borrero, Ayerbe también contamos con un clima de 18 a 22, 23 grados centígrados aproximadamente y como pueden observar al fondo tenemos una casa de dos niveles y un parqueadero aproximadamente para tres vehículos también cabe resaltar que la propiedad está 100% enmayada es una propiedad que está muy cerca a vías pavimentadas y muy cerca a la ciudad de Cali que es una gran ventaja esa propiedad cuenta con todos sus servicios públicos de agua tenemos un promedio de 13 mil pesos mensuales y de energía teniendo en cuenta que estamos en zona rural nos llega aproximadamente 60 mil pesos cada dos meses también pueden notar que tenemos unos corredores súper amplios tenemos al fondo una piscina estructural que la vamos a estar conociendo en un momento y pues esta propiedad se caracteriza porque tiene mucho jardín la propiedad es divina cabe destacar que esta propiedad en el costado de abajo digamos en el primer nivel tiene tres alcobas un baño, sala, cocina y comedor y al costado de atrás pues que en un momento vamos a estar conociendo tenemos la zona barbecue aquí justamente estoy enseñando la zona de parqueadero vuelvo y resalto estamos ubicados a tres minutos de vías pavimentadas y cinco minutos del kilómetro 30 borrero a yerbe entonces la ubicación es súper buena ideal para las personas de pronto que quieran alquilarla o sea que si usted es una persona que quiera invertir en esta propiedad pues puede sacarle unos buenos ingresos mensuales o todos los fines de semana ya que esta propiedad se puede alquilar y está totalmente dotada ya para eso entonces tenemos nuestra piscina estructural al fondo tenemos la zona barbecue que ya la vamos a estar conociendo y también tenemos algunas maticas de plátano ya produciendo como las pudieron notar ahí y justo aquí tenemos lo que sería la zona de asado la parrilla tenemos nuestra parrilla para hacer nuestro sancocho familiar al fondo tenemos para asar nuestra carne y adicional aquí tenemos lo que es donde vamos a poder lavar todos los utensilios lo que son ollas, platos lo que se utilice aquí en la zona barbecue tenemos también una mesa para unas 7 a 6 personas aproximadamente tenemos alguna clase de juegos también tenemos la zona de lavado como la pueden notar al fondo y a este otro costado tenemos la piscina es una piscina estructural toda la propiedad vuelvo y rectifico que se encuentra 100% en mallada y a este costado y atrás pues cuenta con un muro muy resistente esto es para seguridad aunque la seguridad en este sector es excelente ya que personalmente pues vivo aquí mismo tenemos a este otro costado las escaleras ya que nos conduce hacia el segundo nivel pero el segundo nivel pues lo vamos a enseñar en un momento vamos primero a conocer el interior del primer piso el interior de la vivienda para que pues ustedes puedan detallar que en el primer piso contamos con tres alcobas, un baño, sala, cocina y comedor ahí justamente tenemos como ustedes pueden notar bastante jardín la propiedad es una propiedad nueva y construida aproximadamente un año ya o sea que todo prácticamente está para estrenar vamos a ingresar al primer nivel donde pues como ustedes pueden notar de primerazo aquí nos encontramos con un comedor y la sala que está súper amplia al fondo tenemos la cocina todo lo que ustedes pueden notar en el interior de la casa es totalmente nuevo es prácticamente para estrenar este comedor es un comedor en madera muy fino la cocina también es totalmente terminada tenemos nuestra estufa adicional a esto también la propiedad cuenta con servicio de internet y próximamente fibra óptica ya que es muy importante relevar aquí también tenemos lo que sería la primera alcoba como ustedes pueden notar los camarotes están en muy buenas condiciones son 100% en madera muy resistentes por eso ahí lo que decía que es esta propiedad se puede alquilar o sea va a poder sacar unos ingresos mensuales adicional aquí podemos notar el baño con su lavamanos también y la otra alcoba también con camarote doble todos los camarotes son en madera y a este costado de atrás tenemos una zona súper amplia una zona una parte en zona verde y piscina estructural como la pudieron notar estas son las escaleras las cuales nos conducen al segundo nivel donde nos vamos a encontrar dos alcobas y adicional un baño desde este segundo nivel vamos a poder notar una vista 360 grados muy bonita que la vamos a enseñar en un momento no sin antes pues acabar de enseñar lo que serían las dos alcobas a este costado de mano derecha tenemos una con amplitud muy considerable pueden mirar ahí que tenemos nuestro televisor la propiedad como ustedes pudieron escuchar al transcurso del video cuenta con todos los servicios públicos tanto agua como energía internet que es muy importante aquí tenemos en el segundo nivel también un camarote 100% en madera son todos los camarotes tenemos una ducha con sus lavamanos y adicional pues el baño todo está muy bien terminado es una propiedad para estrenar y también lo que son los muebles y todo es totalmente nuevo como ustedes los pudieron mirar al transcurso del video esta propiedad tiene un precio de 248 millones esto nos daría un aproximado de 62 mil dólares resaltar que el precio en dólares es para las personas del exterior en pesos colombianos tenemos un precio vuelvo y rectifico de 248 millones de pesos bueno familia y si has llegado hasta este punto del video pues quiero invitarte que si es la primera vez que visitas nuestro canal te suscribas para que puedas acceder a todas las propiedades campestres que tenemos a precios muy atrequibles y cerca a la ciudad de Cali también prioridad número uno del canal las fuentes hídricas tenemos muchas propiedades con bastante agua también es muy importante para nosotros que agregues un comentario y ayude a compartir este video para que pueda llegar a personas que estén interesadas en esta o en otras propiedades campestres que tenemos disponibles en nuestro canal rectificar que esta propiedad está a 50 o 55 minutos de la ciudad de Cali y a tan solo 3 minutos de vías pavimentadas estamos muy cerca al kilómetro 30 Borrero a Yerbe en este sector manejamos un clima promedio de 18 a 24 25 grados centígrados aproximadamente y estamos en un sector muy seguro y muy tranquilo y sobre todo muy turístico encontramos las chorreras del Carmen adicional Rancho Claro y las playas entonces son sitios súper turísticos y muy cercanos a la ciudad de Cali también encontramos un comercio súper amplio donde vamos a encontrar supermercados de cadena ferreterías restaurantes y adicional también colegios iglesias de diferentes religiones entonces estamos realmente en un sector muy reconocido muy importante es un sector muy tranquilo no existe el conflicto armado en este sector ya que también tenemos un batallón de alta montaña en el sector entonces invitarlos amigos y suscriptores ya finalizando prácticamente el video a que nos ayuden a compartir el mismo también es muy importante que opinas que tal te pareció esta propiedad campestre y si estás buscando una propiedad más económica o más costosa también nos puedes escribir a nuestros números telefónicos que queda en la descripción de este video